Fragmento 179 En algún momento sucede la siguiente escena que voy a relatar. Mi padre está en el balcón de su habitación. Mi hermano se ha ido de casa o él lo ha echado. Las versiones son contradictorias y yo no lo puedo saber porque no estaba presente. Mi padre me dice que lo que más le duele de todo son los seis mil euros que le regaló a mi hermano para que se comprase un coche y no se endeudara. Mi madre irrumpe en ese instante en el balcón y se enfada con mi padre por habermelo contado. A mí mi padre no me ha dado nada y se suponía que mi hermano y yo éramos iguales. Tardé en entender la reacción de mi madre pero era comprensible. Al menos ella siempre nos dijo tanto a mi hermano como a mí lo mismo. Te recomiendo que no tengas hijos, sería un grave error por tu parte. Pero eso fue algo que nos repitió hasta la saciedad. Que yo era un error porque no creo que lo pensara de él. Y a mí de un tiempo a esta parte siempre tu padre piensa que si él se queda... Tu padre piensa que si el que se queda solo es él no lo vas a cuidar. En cambio si enviudo yo dice que te harás cargo de mí. Casi me había olvidado del camino cuando de pronto experimenté aquel espantoso tínitus. Duró un día, dos, tres. Era como si tuviera en el interior del oído izquierdo una siderúrgica. Recuerdo que estábamos en el Finnegan's mi hora y yo y el ruido se sobreponía a la música. No sabía qué iba a ser de mí si no cesaba. Pero llegué a casa y agarré el libro de Shirley MacLaine. El camino, un viaje espiritual que hacía muchos meses que tenía conmigo y en cuanto empecé a leerlo, yo diré siempre que en cuanto me orienté hacia el camino, el tínitus moduló y se convirtió en ese sonido interno que he estado escuchando desde entonces cada día de mi vida. Tiene grados. Puede ir desde la densidad de un gas a un campo de cigarras y grillos cuando me armonizo con la naturaleza y entonces se acoplen los dos oídos. Yo esa madrugada fumada sé que expreso que lo que estoy escuchando es el lenguaje de las estrellas. Al día siguiente voy a visitar a mi abuela y le digo, tengo este problema. Sé que quiero escribir un libro, pero ese libro trata sobre el camino. Por eso quiero andar el camino y es posible que tenga que andarlo más de una vez y necesito dinero. ¿Y cuánto dinero necesitas? Me preguntó mi abuela. No menos de 600 euros, abuelita. Mi abuela me dijo inmediatamente que podía contar con ellos. Yo no sabía cómo se las había arreglado para ahorrar porque después de la muerte de mi abuelo estuvo cobrando durante meses la pensión y luego Hacienda le reclamó ese dinero. Había llegado a un acuerdo con el banco. El banco iba a restarle todos los meses una cantidad, eso es cierto. Que había sido hacía muchos años, pero aún así yo no sabía lo que tenía o dejaba de tener porque nunca miré en su cartilla, a pesar de que los primeros de cada mes, cuando ella ya no se podía mover prácticamente, era yo la que iba a sacar el dinero de la cartilla. Solo sé que el último día que la vi en el hospital me preguntó que me parecía si le daba todos sus ahorros a mi tío Aitor y que entonces entendía a mi padre cuando él se refería a las diferencias que siempre habían existido entre él y su hermano pequeño, diferencias como esa que había descubierto entre mi hermano y yo.